Que un corazón como el tuyo jamás podré se encontrar, jamás podré se encontrar. Bueno, hoy estoy haciendo una canción que es muy, muy significativa para mí. Es la vida con esa canción para mí. Se lo hice a los dos amores míos, mi madre y abuela. Voy a hacer por esas trenzas y me voy a poner todo lo que pueda. Yo hice esta canción, quería a mi madre, el triste, y a mi abuela hace mucho tiempo, que se fueron, mucho tiempo. Y es una promesa que le hice a mi madre. Prometo ser de las mejores o la mejor en esto que es la música. Las dos les digo que les voy a cantar y esa canción va a llegar hasta allá donde están ellos. Ay, Toni, se quería ir, lo he tenido que agarrar. No te vas, Lady, no te vas. Acá vas a tomar decisiones. Gracias, Maestra Lourdes, por regalarnos esa canción de su autoría. Le deseo mucha suerte en la competencia. Vamos a ver qué sucede. ¿Será Lourdes una semifinalista también esta noche? ¿Qué pasará? La canta por esas trenzas. En el escenario de equipo Tori Zucar, la gran Lourdes Caraguas. Vamos, Maestra. En esta vida hay amores, amores que nos trae el viento, amores que nos trae el viento. Y con el viento se va, y con el viento se va, aunque vaya atrás el viento, por un corazón como el tuyo. Sé que un corazón como el tuyo jamás podré ya encontrar, jamás podré ya encontrar. Solo me queda el consuelo de amar todos tus recuerdos, ramita que hayas tocado, lucero que hayas mirado, tierrita que hayas pisado. Ay, cómo las voy a querer, ay, cómo las voy a querer. Por esas trenzas, mi China, ay, qué no haría. Por esas trenzas, mi China, ay, qué no haría. Colgaría las estrellas, una por una las más bellas. Colgaría las estrellas, una por una las más bellas. Va a llevarte en un patro a la luna, porque me reina solo una. Por esas trenzas, por esas trenzas que no haría, por esas trenzas, mi China. En su pollera algarro, filigrana en sus mejillas. Una soñita en sus manos, picoteando las semillas. Seguiré tu rumbo porque en mi vida tú eres la dueña paisana. El corazón se me partiría si no te veo mañana. Seguiré tu rumbo porque en mi vida tú eres la dueña paisana. El corazón se me partiría si no te veo mañana. Por esas trenzas, Lourdes Carguas. Gracias, Eguito, nuestro baqueta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hoy día, hoy día, nuestras voces han dado una noche increíble. Lourdes, te felicito. Te felicito, estás poniendo en una situación muy complicada el entrenador, pero de eso se trata. Que ustedes gocen y que el entrenador sufra. Cristian, yo estoy a punto de salir volando de aquí. Te digo una cosa, te hemos puesto seguridad en ese puerto. ¿Ya te fuiste la vez pasada del estudio o hemos puesto seguridad ahí para que no te vayas? No, Lourdes, no te puedo decir absolutamente nada más que gracias, agradecerte lo que acabo de escuchar y ver. Yo estoy metido en todo lo que sucedió tocando la guitarra, una composición tuya, cómo te manejas a través de tu canción. O sea, quiero que la gente sepa que están escuchándote. Qué difícil es cantar un landó así, con esa cadencia. Tu letra, tu melodía y una voz tan genial. Es como que... No sé, no sé qué más decirte más que agradecerte. Por eso estoy en shock todavía. Nos vamos con Karen Schwartz.